Ven, Lola, ven, corre. Un chico. Venga. Un chico. Un chico. Un chico. ¿Te acaso? Sí, ven. Le voy a correr. Corre. 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 Corre, chica. A ver, cántame, Lola. Canta. ¿No quieres cantar? Corre. Muy bien. Muy bien, muchita. ¿Cómo canta? Uy, qué pequeña es. Uy, a ver el miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy. ¿Qué ha hecho mi Lola? Eso, chumírala. Uh. Uh. Qué guapita. Uy, qué miedo. Uh, qué miedo. Ay, mi chica. Ven, corre, ven. Un chico. ¿Qué? ¿No, ya? Uh, qué susto. Un chico.